En la mañana de este miércoles tenía lugar en dependencias del Ayuntamiento de Ingenio el primer encuentro previo a la celebración del primer seminario denominado Comunicación sin Barreras enmarcado dentro del proyecto Seminario Ingenio superando barreras. Este proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria tiene como objetivo formar, sensibilizar y concienciar a los profesionales del Ayuntamiento de Ingenio y de los recursos comunitarios del municipio sobre la accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Al encuentro acudieron dos ponentes en representación de los diferentes colectivos del ámbito de la discapacidad que participarán en las sesiones que se llevarán a cabo en el mes de enero de 2018, uno de ellos en representación de las personas sordas y otro en representación de personas con ceguera o deficiencia visual. También acudieron los técnicos municipales responsables del proyecto y la concejal de accesibilidad Elena Suárez Pérez con la finalidad de concretar y afinar la temática que se abordará en el primer seminario a las necesidades reales de la población que presenta algún tipo de diversidad funcional. Elena Suárez quiso agradecer la implicación, colaboración, predisposición y crítica de los exponentes y técnicos en este proyecto pionero en el municipio.